Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Soy Keyberson. Chicos, les comento que comenzamos con lo que es campaña del Día de la Madre. Vamos a ver muchos productos del Día de la Madre. Ya saben que todos los números de contacto te sirven para que te puedas comunicar directamente con la tienda y así puedas comprar tanto por mayor, es decir, a partir de una docena, y también por cajón si en caso quieres invertir para algún negocio. Ya sabes que toda la información necesaria, ubicación de galería, número de tienda, están dentro de este video y sobre todo los números de WhatsApp que sirven para que te puedas contactar directamente. Suscríbete, activa la campanita, dejarme tu comentario y tu edito arriba. Bueno chicos, ahorita estamos en Girón, Andahuaylas, 1138, frente a la Galería Santa Catalina en la tienda 143 Sótano, para que tengan una idea de cómo llegar. Esa es la Galería Plaza Central. Y bueno, vamos a ver todos los productos de esta tienda que tenemos acá. Bueno, estamos chicos en la tienda 143 Sótano S. Ok, vamos a ver todos los productos que es para Campaña del Día de la Madre. Por ejemplo, tenemos este box o esta cajita, ok, como ustedes ven de acá, que te viene con una florcita. Este es jabón. Son rosas de jabón. Son rosas de jabón, ok chicos. Te viene con una tacita de café y un monedero. ¿Cuánto nos vale todo este producto por mayor? 17 soles por mayor. 17 soles por mayor. Recordar chicos que los precios pueden variar de acuerdo a más cerca de la Campaña del Día de la Madre. Pasamos por acá y tenemos este rosa de jabón en color rosa, que te viene con un monedero, una tacita de igual manera. Supongo que el precio también sea el mismo, ¿no? 17 por mayor. 17 por cajón te sale a menos. Claro, exacto. Por cajón es un precio distinto. Tenemos en color rojo, como ustedes ven en la parte de acá. Tenemos en color rosado. Tenemos color rosado, pero con el monedero turquesa o celeste. Perdón chicos por la bulla. Seguimos caminando por acá y vamos a visualizar que tenemos una taza con una cucharita y tenemos con un collar y unos pendientes o aretes. ¿Cuánto nos vale y cuánto nos cuesta este producto por mayor? 17 por mayor por caja, 15 soles. Claro chicos, ya saben, 17 soles por mayor y 15 por cajón. Por cajón son muchas más unidades. Por ejemplo, te viene en este y también te viene con reloj, ¿no? Mire, tenemos este con reloj en la parte de acá que dice te amo mamá. Este producto vale el mismo precio, 17 por mayor a partir de 3 unidades, ¿verdad? Correcto. Seguimos avanzando, queridos amigos, y vamos a poder visualizar en la parte de acá que tenemos un ramo de flores que dice love, ¿ok? Y te viene una taza con una cuchara. Y estas son flores de jabón, ¿verdad? Rosas de jabón. Rosas de jabón, miren qué bonito se ve. Voy a tratar de acercarlo o para que ustedes lo puedan ver más nítido. Ok, se ve súper bien. Y tenemos en la parte de acá otro modelo que también te viene con rosas de jabón y un peluchito en la parte de acá. Y también tenemos este de rosa sola con el platito, miren. A ver, vamos a... Exacto, miren, se ve súper bien. ¿Y cuánto nos vale este juego de productos que estamos visualizando acá en la parte de acá? 17 también. 17 soles por mayor, ¿ok? 17 soles por mayor. Y ya saben, a partir de 3 unidades, un cuarto de docena, ya sale al precio por mayor, queridos amigos. Luego seguimos por acá y vamos a ver estas cajitas con rosas de jabón de igual manera, miren. Tenemos estas en la parte de acá. Tenemos en color rosa, tenemos en color rojo mate y roja con flores, ¿no? Tenemos en la parte de acá por mayor. La del lazo rojo, te salen 9 soles por mayor. La otra rosas, te salen a 11 y con luces oso, te salen a 13 soles por mayor. 13, 9, 11 y 13 por mayor. Genial. Y ya ustedes tienen ya mucha variedad de productos. Como ustedes ven, miren, acá está la tienda, que tiene muchos productos en la parte de acá. Ok, vamos a seguir avanzando, queridos amigos, para poder visualizar. Por ejemplo, por acá tenemos esta tacita que te viene con su cofrecito, ¿no? Su cajita, su cofre que te dice, te amo mamá, miren. Por ejemplo, tenemos esta tacita de acá, feliz, te amo mamá. Puedes rellenarlo de chocolates, de acuerdo a tu imaginación. ¿Cuánto nos vale y cuánto nos cuesta este producto que estamos visualizando en pantalla? 8 soles por mayor. 8 soles por mayor. Te viene la taza y más el cofrecito que le puedes dar un toque especial para poder vender de repente por unidad, cerca al mercado o como quieras invertir en este negocio, ¿no? Por ejemplo, también tenemos estas rositas de jabón que tenemos en la parte de acá. Miren, hay mucha variedad de productos en la parte de acá. ¿Cuánto nos cuesta estas rositas de jabón que vemos? 8 por mayor. Estos están en ofertas. 8 por mayor. También tenemos estos ositos en ramo. ¿Cuánto nos valen estos ositos en ramo? 54 la docena. 54 soles la docena, queridos amigos. Seguimos avanzando para poder visualizar más modelos. Por ejemplo, los modelos que mostramos hace un momento son todos estos. Miren, chicos. Y también tenemos, a ver, por acá tenemos con reloj. Estos tazitos te salen a 15 soles por mayor. Son con reloj. Vienen en color rojo y rosado. 15 soles por mayor. Te vienen en rojo y rosado, como ustedes ven. Y el reloj se ve muy bonito. Miren, está súper bonito. Ya saben el precio al por mayor. También tenemos, si no me equivoco, tazas solas, ¿no? Tazas solas con platito y cucharita a 7 soles por mayor. 7 soles. Hay variedad de colores, modelos, diseñitos. Claro. Luego también tenemos esta otra taza en color blanca. También está el mismo precio. 7 soles por mayor. Genial. Luego también tenemos este otro modelito que se ve súper bonito. Porque es una tacita como de café, ¿no? Más pequeña que una taza normal. Sí, a 5 soles la taza. Todo acá te sale así por cantidad. Te hacemos tu descuento. Claro. Ya saben, si ustedes vienen de parte del canal. Oye, vengo por el chico de YouTube. Ya saben que ahí pueden aplicar. Aunque sea un sol de descuento, chicos. Es ahorro. Luego pasamos con estos pequeños detalles que son para poder en la mesita de noche, en el tocador. ¿Cuánto nos valen estos productos que vemos en la parte de acá? Bueno, los que son los de acá, los medianos, te salen a 7 soles por mayor. Los pequeñitos, 4.50 por mayor. Y los con reloj te salen a 13 por mayor. De ahí, los de allá, te salen 9 soles por mayor. Lo más sale a la izquierda, queridos amigos. Seguimos y vamos a ver hasta portarretratos. Mucha variedad de productos, por ejemplo. Estos productos que... Ese enciende luz, ¿verdad? Son rosas encapsuladas. Te salen a 7 soles por mayor. 7 soles por mayor. Miren, chicos. Hay mucha variedad de productos. Luego pasamos con los de acá. Perdón. Tenemos estos productos como un ejemplo. Estas son rositas también que prenden luces. Voy a hacer un club zap para que ustedes puedan verlo, acercarlo más. Miren. Por ejemplo. ¿Cuánto nos valen esas rositas o ese juego que dice feliz día? 8 soles por mayor. Miren, vamos a ver este producto, chicos. A ver, perdón. ¿Cuánto nos valen estos productos que vemos acá? Son de jabón, ¿verdad? Sí, todas son rosas de jabón. Te salen a 8 soles por mayor también. 8 soles al por mayor, queridos amigos. Ya saben que ahorita estamos en la tienda 143S. Sótano, para que ustedes tengan de referencia. Y así ustedes puedan venir y puedan comprar todos los productos. En realidad manejan una gran variedad. Por ejemplo, el producto que mostramos hace un rato son estas rositas que, si no me equivoco, vienen con luces. En la parte de arriba. Sí, esta de acá. La de acá. Ah, exacto. Tenemos esta. ¿Y cuánto nos vale esa al precio por mayor? Ahorita la van a sacar para mostrarlo. 7 soles por mayor. 7 soles. Vienen variedad de color también. Fucsia, rosado y rojo. Claro. Chicos, y aparte también tienen estas pequeñas como esferas, ¿no? Tienen luces también, ¿verdad? Sí. Este sale a un sol 20 por mayor. Un sol 20 por mayor, queridos amigos. Y en verdad, que lo venden a dos soles nada más, ya están ganando. Ya tienen ganancia de 80 centimos por producto. Y están muy bonitos y curiositos. Sí. Esto de acá te sale un sol 80 por mayor. Un sol 80 por mayor, queridos amigos. Y así, queridos amigos, como les digo, estamos acá en la tienda 143S. Ok. Ustedes van a poder ver una gran variedad de productos. Esa es la tienda. Y sobre todo, que ustedes se pueden guiar de las cajas que hay en la parte de acá. Y así para que ustedes puedan comprar. Ya saben que los métodos de pago es efectivo, yape, transferencia. Y bueno, queridos amigos, estamos en la tienda 143 Sotano. Y las señoritas lo van a atender con mucha amabilidad. Y bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por visualizar este video. Ya saben que cualquier cosa, ustedes se pueden contactar directamente con la tienda. Toda la información necesaria está dentro de este video. Y conmigo hasta la próxima. Chao, chao.